hola amiguitos aquí andamos nuevamente trabajando en este caso se trata de una pequeña azalea y les iba yo a comentar que pues no soy tan fan fan de las azaleas porque las que he tenido pues lastimosamente se me han muerto entonces esta pequeñita la adquirí supuestamente para para un compañero que me había pedido una azalea ya no la quiso y pues me la termine quedando que es lo que quería yo hacer pues este reducirle mucho el tamaño porque pues ya sabemos que aquí en el canal pues nos gustan los árboles pequeños pero luego me quedé con la idea de que podría yo tratar acodarla lo cual me imagino que va a ser bastante bastante tardado y pues este tampoco quiero pasarme aquí los meses sin que le bueno ya tengo rato de por sí con ella y aparte pasarme más tiempo sin que le haga yo absolutamente nada por el acodo entonces ahorita que la vi bueno ya está floreciendo nuevamente ya ha florecido aquí sea que tiene partes de de ramas que ya ya se secaron por lo mismo y entonces lo que voy a hacer pues éste le voy a hacer una limpieza a lo que es el parte del follaje aquí se los muestro miren un poquito más de cerca voy a hacer limpieza al follaje y aparte de eso voy a voy a realizar este voy a realizar una una selección de ramas ahora sí que prácticamente me voy a quedar con él con esta pequeña salia agradezco infinitamente que miren aquí tengo unos brotes ya me están saliendo aquí unos brote citos y ya me lo estoy visualizando ahora sí que un árbol ya más más labor este elaborado está atrás está grande miren aquí mi mano da 20 centímetros desde la base y no no lo alcanzó a al cubrir yo creo que la sal ya mide como 60 70 centímetros de alto no la he medido y entonces les comento voy a hacerle una limpieza una limpieza aquí al al follaje vamos a retirar todas las ramas que estén secas todo lo que esté roto lo vamos a ir retirando vamos a intentar hacer algo con esta pequeña sal ya verán todas todo esto creo que si se ve está seco vamos a tratar de igual de reducirles el en el follaje un poquito más para que no se nos vaya tan de largo y pues a intentar de nuevo con las salidas porque les digo que no he tenido suerte las que he tenido no sé si es por él sustrato que les he puesto las he trasplantado me duran unos cuantos meses y luego se me han se me han muerto entonces pues vamos a ver aquí miren aquí les enseño para que vean ya se dieron cuenta todo esto está seco hay que ir viendo esta si está seca hay que ir viendo porque como que en apariencia se ven secas pero no están totalmente miren aquí la puntita está verde la vamos a dejar vamos a retirar todo lo que es la parte de las florestas probablemente si está seca y esta también se va se va se va vamos a redondearle un poco la copa un poquito a lo a lo bruto pero sin este sin llevarnos todas las posibles brotaciones también no se trata de agarrarle y meterle tijera y deshacernos de toda la brotación entonces vamos a checar aquí déjenme bajar este la cámara espero se alcance a ver es que está demasiado grande como para que salga toda la imagen vamos a retirar igual ramas que se crucen que se crucen de un de un lado a otro hay es que no no sé la sal y así me causa un poquito de de conflictos aquí el trabajarla por lo que les comento que ya las he perdido anteriormente entonces entonces no le entro con mucha confianza las partes están secas la seca todo lo que veamos seco ya lo vamos a ir retirando todas las ramas que se crucen entre sí también las vamos a ir retirando nada más que voy a agarrar mis otras tijeras para que podamos trabajar más libremente igual sabemos que las azaleas no no cicatrizan tan fácilmente entonces pues también tenemos que tener cuidado no hacerle heridas tan tan drásticas la tengo que ir viendo para ver con qué me voy a quedar porque si está aún a pesar de que nada más la voy a limpiar si está algo algo complicado el asunto todas las ramas que vea yo que que definitivamente no me van a funcionar hay unas que crecen directamente hacia dirección hacia abajo están muy amontonadas otras y prácticamente pues no no nos van a servir así que vamos a retrocederle la máxima brotación que podamos a todo el a todo el verde yo creo que si le hago una poda drástica incluso si la aguantan porque he visto que podas totalmente así drásticas drásticas vuelven a brotar bien las azales entonces por ese lado si nos podemos animar un poquito más en todas estas ramas están totalmente amontonadas entonces pues no vamos viendo cuáles y cuáles no 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 estas ramas no tienen como que ni chiste está súper largo los entrenudos y yo lo que quiero son ahorita copas más compactas y aparte de las copas más compactas quiero quiero que estos brotes que tengo abajo tengo como tres brotes incluso uno aquí atrás en la parte trasera el pez igual no creo que lo alcancen a ver pero está en la parte trasera de acá y con esos quiero ir formando ya una ramificación me gustaría alambrarla igual pero pues no como están muy cortas las ramas pues no tampoco no la vamos a tampoco no la vamos a alambrar que peluna la estoy dejando verdad saben que es lo que es lo que quiero como que hacer disminuir más este bajar más la ramificación y que sea como un padre-hijo pero con las ramas más bajas voy a tratar de cortarlo con las pinzas voy a ver que tan duro está para empezar bueno en apariencia no está duro podemos retirar por ejemplo nada más estas y ya de ahí partir con ver que ramas nos salen vamos a ver que tan duro está podemos ver que tan factible es romperlo yo creo que si va a ser fácil pensé que iba a estar más complicado y con eso ya voy a bajar la altura de esta parte les digo que nunca he hecho bonsais así de azales no las he trabajado como tal y la verdad ni siquiera sé como estaba de dura la madera me sorprende que no esté tan dura pensé que era madera más dura pero que bueno que no es madera tan dura porque si no, no podría yo cortar esto lo más cordial sería con un cerruchito una navaja dentada para hacer más fácil el trabajo pero estas tijeras están actuando bastante cordiales entonces si se prestan pues también las vamos utilizando tampoco hay que forzar la herramienta si sentimos que está demasiado duro pues sacarla a lo mejor ir entrando por otro lado ya casi ya redujimos bastante el tamaño ahora podemos usar otras pinzas para ir limpiando más el corte ya vieron como rechina creo que si se alcanza a escuchar pues aquí está sincronización pero no entonces ya está ya está no tengo unas tijeras más grandes estarían geniales unas más grandes pero hay que trabajar con lo que tenemos a mano pues estas pequeñas pues también hacen su función nada más que un poquito más lento podríamos dejarlo yo hasta así ver como va quedando a ver ya quedó prácticamente pelona no es cierto ya quedó bastante bastante podada lo que vamos a hacer es que esta la vamos a utilizar como como rama entonces la vamos a dejar que desarrolle que desarrolle mucho vamos a ver que se ve que esta parte también está está seca los patas están secas yo creo que ahí así va a quedar vamos a sellar esta rotura esta herida para evitar podredumbres porque hasta donde se también las azaleas son muy susceptibles a la a la pudrición aunque les he de comentar algo que vean aquí tengo un corte de este lado a ver se los voy a mostrar tengo ese corte que ya venía desde que la adquirí miren y prácticamente pues no ni lo trabajaron ni nada porque es una planta obtenida de vivero para un jardín para jardín más que nada las utilizan para jardín entonces pues prácticamente les les vale estos cortes yo creo que voy a entrarle aquí con el con el dremel pero eso ya se verá en otro en otro momento estos son los brotes que les comento miren acá tengo un brote creo que si se alcanza a distinguir acá está este brote y acá en la parte baja tengo este otro brote los cuales vamos a utilizar como ramas y ya de ahí vamos a ir construyendo la la silueta del árbol nuestro frente va a ser este ese lo vamos a utilizar como frente a ver que más le puedo hacer aquí espero una rama que crezca hacia acá y cubra este espacio esta rama acá esta trasera me caería genial para allá y de ahí construir ya la silueta del árbol así yo creo que si sería ahora sí una perfecta perfecta opción para construir este pequeño arbolito aquí vamos a quitarle un cacho en el tocón acá tiene un tocón hasta arriba pero aquí por la ramificación va a ser un poquito más complicado entrarle yo creo que la voy a dejar lo voy a dejar así rompí esta ramita yo creo que se la voy a retirar es que están muchas están amontonadas aquí y habrá que ir viendo de dónde salen las ramas y a lo mejor moverlas con alambre para cubrir los espacios ya bien irlo a seguir definiendo bien porque así como que no me alcanza no me alcanza a convencer de dónde salgan dos o tres ramas pegadas las vamos a ir eliminando también los muñones muñones esta si está verde la dejamos ahorita la voy ya la voy a dejar así les agradecería muchísimo que me dieran opiniones sobre esta esta pequeña salia que es lo que a ustedes la harían opiniones sobre su cultivo porque les comento que ando muy verde en el cultivo de las salias no me no las tengo se me mueren y esta que ya duró prácticamente unos cuantos meses conmigo pues ya que se queda ahí ya posteriormente la voy a sacar de la bolsa para trasplantarla pero ahorita voy a dejarla otra vez que tome fuerza que vuelva a rebrotar y ver que es lo que vamos haciendo con esta pequeña entonces cualquier cosa por favor dejen un comentario les mando un saludito compartan el video para los amantes de las salias y que la saben cuidar mejor que yo pues denme sus opiniones les mando un saludito y aquí seguimos conmigo conmigo